Hola, soy Micaela, tengo 15 años. Recuerdo que desde muy pequeña siempre me ha gustado hablar en inglés. Sinceramente yo no sabía inglés, entonces mi preocupación fue que cuando ella venga con las tareas yo no sepa responder a las preguntas que ella tenía. El británico me ha ayudado increíblemente a desarrollar mis capacidades para hablar en público, para hablar inglés. Me gusta mucho debatir temas acerca de los derechos de la mujer y en mi colegio empezaron a hablar de un club en el cual podíamos ir a debatir a otros colegios simulando lo que son las Naciones Unidas y todo era en inglés. El que ella sepa desenvolverse con un idioma de una manera tan fácil como ella lo hace sé que eso le va a abrir las puertas a todos los caminos que ella recorra. Gracias al inglés es que he podido comunicarme y entablar conversaciones con personas que hablan otros idiomas, tienen otras culturas, el inglés me ha ayudado mucho y el británico me ha podido abrir las puertas a muchas oportunidades que no creí que tendría solo por entrar al británico.